Hermanos Dodge, por caridad, el amor de Dios, dejen que este video salga, por favor, he batallado para sacar todo ¿Qué onda pilotos? Bienvenidos al Garage del George, un canal donde hablamos de Mustangs, Mascals y otros latas Yo soy Jorge y toca el turno de hablar del hermanito incómodo del tercero en discordia Del otro jugador, del Dodge 360, ¿me acompañan? Vamos a verlo Bueno, este video vamos a hablar específicamente del 360, yo sé que tiene su hermano el 318 Pero me voy a enfocar en hablar del 360 porque es el más famoso que hay aquí en México Fue el diseño más utilizado tanto en camionetas como en vehículos Y pues la verdad tomó una gran popularidad aquí en México Si ustedes quieren, si eres de otro país, si eres de cualquier otro lado Y quieres que hablemos del 318, déjamelo en la caja de comentarios que ya hablaremos de ese motor Pero sin más, vamos a empezar a platicar del Dodge 360 Bueno, es Dodge y Chrysler que es toda una familia compleja de cómo se relacionaron Y es otra historia para otro video Estos motores 360 se hicieron muy muy famosos aquí en México Porque Dodge Chrysler los utilizó en sus vehículos, camionetas, en sus deportivos y en sus sedanes Además no poder, la verdad es que básicamente todo lo que se moviera que fuera de la marca Dodge o Chrysler Traía un motor 360 cuando era la opción 8 cilindros Y por qué no hacerlo pusiera un motor, pues bueno, podríamos decirlo Aunque hay varias cosas, al principio de cuentas es que a diferencia de sus competidores Estos motores de Dodge son de más baja compresión Lo que hacía en un momento que no tuvieran tantos problemas Porque el combustible, la gasolina en aquel entonces Digamos que era más pobre que el combustible que estamos utilizando hoy en día en el año 2022 Al ser de compresión más baja, podías echarle básicamente petróleo Que esos motores iban a funcionar Eso es algo muy muy bueno para los 360 De las tres competencias americanas, pues obviamente es el que tiene el desplazamiento más grande Es el motor que generaba más torque Entonces en un número un poco difícil de explicar Podríamos decir que era el motor que te daba más torque por tu dinero No era el más eficiente, pero era el que te daba más torque Básicamente los motores de Dodge siempre han sido un burro de trabajo Han sido por eso tan buenos Ese era el motivo por el cual en los vehículos, en los coches se sentía bastante bien Porque cuando tú tienes la perspectiva del empuje del torque Pues crees que el coche es muy muy rápido La cosa es que estos coches, después cuando se termina la magia del torque Y entran los caballos de fuerza y es cuando viene el problema Vamos a decir que los motores 360 tienen tres evoluciones Que no es lo mismo que ha pasado con los motores de Ford o de Chevrolet Son muy diferentes Los motores de Ford y de Chevrolet básicamente evolucionaron sobre la misma marcha Y Dodge no Dodge quiso cambiar las cosas Y aunque el cubitaje es básicamente el mismo Aunque el tipo de forja del monobloc es básicamente el mismo Aunque el tipo de geometría del motor es básicamente el mismo Hay ciertas partes importantes como cabezas, múltiple de admisión Balanceo del motor y los ángulos que no se comparten Básicamente hay tres motores Muy viejos, los tipo J Medianamente viejos, aunque son viejos y es el más común El LA Y por último el Magnum Esas son las tres evoluciones de este motor Los tres son 360 Pero después de donde termina el motor y antes de las cabezas Digamos que se acabó la similitud entre ellos Podríamos decir que el LA es la evolución del J Con algunos cambios en las cabezas, en las compresiones y demás Y que todavía pueden intercambiarse cosas entre sí Pero con el Magnum ya no Aunque estrictamente hablando Por todos los amantes de Mopar me van a decir Que sí, que sí se puede poner Y efectivamente puedes poner cabezas de Magnum Con múltiple de admisión Magnum a un 360 LA Pero tienes que hacer muchos trabajos para que eso funcione Tienes que trabajar mucho Cómo se ponen las cabezas Cómo se pone el múltiple de admisión Y trabajar el monobloc para que todo esto funcione Que cuando te metes a todo ese vericueto de cosas Ves que probablemente no es la mejor de las opciones No es la mejor de las ideas Entonces sí es algo a que pensar La evolución de los J y LA al Magnum Cambió en los rodillos Y en el tipo de árbol de levas que se hizo roller El tipo de flujo de cabezas también cambió Y el múltiple de admisión La última versión permitía muchísimo más flujo de aire Pero siempre la básica de los motores Dodge Es que son de baja compresión Ahí es donde radica su principal problema En la baja compresión Entonces normalmente si nosotros queremos modificar Y mejorar estos motores Dodge 360 Lo que tenemos que hacer es Cambiar los pistones Darle una cepillada al deck del motor Darle una cepillada a las cabezas Para que aumente la compresión Claro, este es un trabajo mucho más complejo Que se tiene que ver Ya no solo con el mecánico Sino también con el taller de maquinado Es por eso que es más complejo Los motores de Dodge Que los de Chevrolet o los de Ford Y luego hay otro ingrediente Fue menos exitoso No es menos malo Pero fue menos exitoso Se vendieron menos motores De Dodge que de Ford Y mucho menos que de Chevrolet Entonces por eso es que es más raro Sencillamente Capitalismo puro y duro Oferta y demanda Entre menos demanda hubo Que es de Dodge Pues entonces los precios suben Principales mejoras para los motores de Dodge Múltiple de admisión Uno más alto, más agresivo El estilo que tiene Edelbrook tipo Air Gap Le funciona bastante bien Múltiples que trabajen Entre 2500 a 6000 revoluciones Trabajan muy bien en los motores Dodge En las tres versiones Y cambiar por un carburador grande En lo particular no me gusta Ni el Rochester Ni el Caballero Soy más fanático de carburadores Holley o Edelbrook Pero son muchos Ahora en la última versión En los Magnum La verdad es que su campo de desarrollo Ya es mucho más complejo Depende mucho que es lo que queramos hacer Para el vehículo Muchos son para camionetas de trabajo Y recuerden que para camionetas de trabajo Si le metemos mucha mano El consumo de combustible se dispara Y los Dodge Tienen fama de ser dragones Fama muy bien ganada por cierto Pero son dragoncillos Entonces si lo queremos mejorar Tenemos que asumir Que vamos a pagar el precio por ello Recomendaciones para cualquiera de los tres Headers Muy necesarios los headers Swaps famosos Bueno pues en mi caso Yo lo que haría Sería utilizar un motor Magnum En lugar de un 360 clásico Voy a meter en menos complicaciones Y le voy a sacar más caballos de fuerza Y es muy difícil ver las diferencias A simple vista Entonces por ejemplo Podría quedar muy 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 bien Un dochecito viejón Como un Coronet O un Valiant O un Duster Quedaría muy bien Con un 5.9 Magnum a carburador Sería un gran gran swap Pues nada pilotos Yo no voy Yo me despido No sin antes recordarles Que espero les estén gustando Este tipo de videos Si es así Que te suscribas al canal Y que le des a la campanita De las notificaciones Ya sé que todos los youtubers Te pedimos lo mismo Pero es que si no lo haces YouTube no te dice Cuando mandamos un nuevo video Y a todos los youtubers Nos ilusiona Que vean las tonterías Que quieren Pues nada pilotos Gracias por el favor de su atención Yo me voy No sin antes recordarles Que ya se la saben pilotos Si alguien te pregunta Y tú como sabes Dile Me lo dijo el George Salve pilotos Nos vemos en la próxima Háganle caso a mi mamá Bye Háganle la caridad Suscríbanse Háganle la caridad Háganle la caridad Háganle la caridad